¡Déminito de la región! ¡Déminito de la región! y 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 ¡Gracias! 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 ¿Se llama mi infinita? ¡Gracias! Queremos cantarla con los prenses ¡Gracias! 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 ... No estoy internado sin ti, me dejo en tu voz y me dejo el corazón Estamos en mis planas, sin Dios No te quiero, me pita, me envíes caras para su sabiduría En ti, me envíe, me envíe Con cariño de tu corazón Se las hay? Me envíe, me envíe, me envíe Emplea en tu voz Me envíe, con la punta de los adores Y si piensas de mi amor Cuando me despierta en las máquinas de Todas las cosas De mis estrellas Mis zapatos de estrellas del suelo Y si piensas de mi amor Cuando me despierta en las máquinas de Todas las cosas De mis estrellas Mis zapatos de estrellas del suelo Y si piensas de mi amor Cuando me despierta en las máquinas de Y si piensas de mi amor Cuando me despierta en las máquinas de Todas las cosas Y si piensas de mi amor Cuando me despierta en las máquinas de Les dije que les queríamos expresar De parte de los 0 chicos Ahora Solamente nos falta una mujer en el escenario El ramo dice para la mujer más hermosa En parte de nuestros amigos Todavía reyes aquí en las Texas Cormesía de Dios La dama de mujeres solteras Una mujer soltera Llegándome de mujeres solteras La dama de mujeres solteras Y si piensas de mi amor Y si piensas de mi amor No puedes! Abre! 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 Nada más si les quiero encargar un acosamiento Quiero que todos ustedes los ayuden a consultar las lucesitas de sus celulares Porque queremos mostrarle a todo el mundo en las redes sociales Cómo tirarnos de esmalte a la fecha, sí señor ¡Malucecita, malucecita, malucecita, malucecita! ¡Malucecita, malucecita, 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 malucecita! ¡Qué chingón se ve la vera detalle de la CIA! ¡Somos los desgraciados! Ustedes están, mira nomás, su lado ¡Bajamanos necesitas, mué nose a la muchacha que se venga para acá! ¡No hay horas! ¡Suscríbete al canal! 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 Más de eso que a casa nace en la sala, dice Oh, mi hija, mi hija Yo te creo, todo me llenes a fecha A lo que ayer no te creo Yo te llamo a tu pieza ¿Estamos listos para tirar desmadre con la energía no pega? Pues a ver mi gente, el que se sienta pero bien mexicanante, todo es un rico Pues a ver mi gente, el que se sienta pero bien mexicanos Pues a ver mi gente, el que se sienta pero bien mexicanos Y un mundo avanzado Y uno va a hacer una vuelta Y uno va a hacer una vuelta Y uno va a hacer una vuelta Y un millón conciñita no hacer No estarulsive y el que se sienta pero bien mexicanos Y un mundo avanzado Y uno va a hacer una vuelta Y uno va a hacer una vuelta Y uno va a hacer una vuelta Amén. 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 Amor 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 ¡Gracias! 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 una foto con todos ustedes, tenemos una cancioncita mas con Mata la Reza porque ya viene el grupo legítimo, miren si muchachones, voy a poner una foto bien perrada bien desgraciada, a ver levanten las manos levanten la mano porque salgan bien guapos, ay desgraciada con esta cancioncita despedimos a Mata la Reza, yo sé que estés acostumbrados a madrugar con Mata la Reza a las 6 de la mañana que anda en Las Texas pero ahorita acabando, nos vamos a ir afuera y nos vamos a seguir amparrando aquí hoy Señoras de los árboles de la barranca, permiso un grito, mi familia se acabó Están siendo carpacolos y libres de la barranca, Dubro Campina en Los árboles de Madrid Me gusta amar, alma, amor, amor, amor E ese grito va a acertar ¡Gracias! 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 Un río en el que no puede hacer tu Harga tú en el que te puedes hacer tu Oye, ahora es tú ¡Ahora es con música, Cadena!